Aquí está lo que es la aplicación de Happy Cheat ¿Cómo están? Y bienvenidos a un vídeo más para el canal Yo soy Kodo, solamente quiero mostrarles de que si es verdad que le pude instalar Happy Cheat a lo que es este iPhone 14 Pro Max Este iPhone en la última versión de iOS 17.2 ya que hice el vídeo pero parece que mucha gente no me la creyó y me dicen que no estoy en esa versión Entonces aquí estoy con lo que es la computadora estoy instalándolo en este momento y les voy a mostrar en lo que es el dispositivo directamente ya no va a salir ningún screenshot ningún screen recorder para que ustedes vean de que está funcionando en iOS 17.2 el proceso es por computadora solamente ya que no hay una forma de instalar aplicaciones en lo que es iOS 17.2 por el momento Entonces la aplicación la estoy firmando aquí acaba de aparecer ahorita apenas la firmé ahí si ustedes la ven ahí donde está mi dedo entonces la aplicación la voy a poder abrir en lo que es este iPhone Entonces les voy a mostrar para que vean que es verdad que se puede instalar lo que es cualquier aplicación ya que la estás firmando por medio de lo que es un programa Muchos se han preguntado ¿Qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando un programa que se llama Side Loading Desafortunadamente estos procesos no los puedo mostrar porque por las políticas de las plataformas tumban los videos hace poco mostré en TikTok una de las aplicaciones mejores para lo que es películas y me tumbaron el video apenas recientemente entonces pues se me hizo un poco gacho la verdad porque pues hay gente que casi pone voy a decir así el cuerpo y pues veo que hay videos ahí pero bueno cada quien verdad entonces no vamos a entrar en políticas cada quien hace lo que quiere y pues me tumbaron esa aplicación pero el método es utilizar computadora Windows está lo que es tres formas de cuatro formas de instalar aplicaciones la primera es Alt Store la segunda es Side Loading la tercera es Troll Store 2 y la cuarta es Gerbree entonces las dos primeras ocupas computadora las otras dos no necesitas computadora y para mí pues la más fiable es la de si tú puedes instalar Alt Store en tu dispositivo en un iPhone o en lo que tengas pues esa aplicación te permite instalar cualquier aplicación IPA IPA es aplicaciones que no estén en lo que es el App Store sino que aplicaciones de código abierto ya sean emuladores ya sean apps de películas o de lo que sea aplicaciones pues que ya este no las puedes encontrar en lo que es el App Store si me preguntan muchas de las preguntas que me han hecho es de que si hay virus en lo que son estas aplicaciones yo la verdad tengo casi 15 años utilizando lo que es iPhones y a todos mis dispositivos desde que yo tengo memoria puedo decir que les he hecho jailbreak les he hecho infinidad de cosas que han salido como les digo desafortunadamente estos procesos ya no se pueden mostrar hay gente que si los muestra pero yo ya no porque en el pasado tuve que borrar casi más de mil videos simplemente porque empezaron a infringir lo que eran las políticas de lo que es YouTube en este caso que estamos grabando directamente para YouTube o depende de donde ustedes lo estén viendo y ese fue el motivo por el cual pues tuve que parar esos videos y empezar una nueva serie de otros videos pero pues como dicen siempre vuelve uno al lugar donde fue feliz y yo la verdad desde que tengo memoria he hecho lo que es jailbreak y he hecho lo que es aplicaciones y todos esos cosas que es un tema muy largo para explicarlo pero si entonces en lo que grabo este video estoy utilizando este iPhone 14 Pro Max en la última versión que es la última versión de iOS 17.2 y están funcionando todas las aplicaciones por el momento como les digo solamente firmándolas por computador estoy utilizando una Mac viejita del casi del 2010 entonces ya tiene casi 13 años pero me sirve me sirve como dice me sirve para lo que yo quiero hacer entonces esto es lo que quería explicar antes de entrar a lo que es la aplicación de Happy Chip para que ustedes vean de que si funciona todas las aplicaciones de código abierto ya les he dejado tutoriales ahí en el canal de Playstation 2 Playstation 1 aplicaciones de Arcade aplicaciones de Troll Store la aplicación de RetroArch todas esas aplicaciones entonces si ustedes tienen alguna duda déjenme en los comentarios en la cual estoy activo mirando y sabiendo pues que es lo que quieren ustedes saber entonces sin más que decir pues les voy a mostrar lo que es la aplicación como les digo la acabo de firmar aquí en lo que es la computadora está soportando lo que es iOS 17.2 entonces les voy a mostrar a continuación aquí en el dispositivo para que ustedes vean directo de que si se puede ok entonces como ustedes pueden ver pues aquí está lo que es la aplicación de Happy Chip recién firmada con lo que es como les digo computadora ahí está lo que es mi canal y les voy a mostrar para que vean que si estoy en iOS 17.2 arriba ahí ven ustedes iOS 17.2 entonces vamos a abrir la aplicación para que ustedes vean que si funciona perfectamente Happy Chip ahí está por primera vez que la abro solamente tengo que aceptar y ver le subo un poquito nos pregunta la aplicación si queremos activar eso y aquí está como ven está funcional están todos los juegos que ustedes pueden encontrar en lo que es esta aplicación la verdad se me hace la mejor aplicación para retro ya que te da todo en uno tú puedes encontrar todas las categorías aquí están todas las categorías de videojuegos que existen dentro de la aplicación este y aquí está todo lo que tú puedes ver aquí cada juego que tú pues pongas aquí va a aparecer aquí está la comunidad y aquí está todo entonces vamos a hacer una prueba de lo que es un juego que probamos aquí de los clásicos ahí están entonces vamos a probar lo que es contra un juego clásico le damos ahí le damos aquí automáticamente va a empezar lo que es el juego ven y aquí ya tengo lo que es el primer juego al igual pues lo muestra aquí donde están los juegos y nomás es de darle en empezar empieza lo que es el juego y aquí tenemos lo que es la partida disculpen pues estoy agarrando el micrófono a la vez y aquí está lo que es un juego juego de contra clásico y ahí lo podemos empezar a mirar el juego está en chino la verdad pues no sabía que estaba en ese lenguaje pero si está en chino y ya pues es de escoger ustedes el juego que ustedes quieran entonces pues como ven pues funciona vertical y horizontal lo que es la pantalla vamos a ver si se cambia creo que tengo el bloqueador o si tengo el bloqueo pero ahí está puedes jugarlo en lo que son horizontal y vertical o creo este no tiene soporte pero ahí está lo que es contra un juego la verdad que clásico que está chido jugar en lo que es iphone 14 pro max quisiera tener el iphone 15 para probar pero yo pienso que si funciona al igual lo que es este mismo proceso entonces happy chick funciona en lo que es ios 17.2 aquí se los muestro ya porque en el video anterior pues se preguntaron ustedes de que si era real y la verdad pues que si es real ahí está la versión muchos me han preguntado por esta versión esta versión la verdad tengo como unos 5 o 6 años que la tengo yo en lo que es mi computadora aquí esta computadora guardada la quise compartir hace tiempo por medio de lo que era el discord pero no me dejó la aplicación pagar tenía perdón tenía que pagar para poder pues subir un archivo un poco pesado ya que es pesada entonces este no recuerdo de donde la encontré la verdad porque ya hace mucho tiempo pero esta versión hasta la fecha sigue funcionando en el video que tengo ahí en lo que es el canal déjenme les digo donde este video que lo subí hace 10 meses este es la misma aplicación déjenlo lo hago zoom ese video aquí que dice happy chick es la misma aplicación solamente que aquí no utilicé ni computadora ni jailbreak porque utilicé lo que es troll store pero esa es la misma aplicación que como les digo utilicé para en este video que les mostré la mismita y desde hace 7 meses lo subí pero ahora les comparto que funciona en ios 17.2 entonces pues sería todo por este video si tienen alguna duda sugerencia ahí déjenme en los comentarios yo soy Cos y adiós ¡SUSCRÍBETE! Gracias.